Hoy chicos vamos a ver que personaje se encuentra dentro del casco de la máscara de la skin de Ruina La skin secreta de la temporada número 8 Y también vamos a ver otras 10 skins que algunas de ellas también son de la temporada número 8 Otras son especiales de otras temporadas en este vídeo La identidad, el personaje que se esconde dentro de este casco es John Wick Ni más ni menos que nuestro señor muerte de la temporada número 3 Lo volvemos a ver aquí con la misma forma base del personaje Que es que es una re-skin del señor muerte que han hecho para hacer este personaje Sobre este John Wick chicos me gustaría saber cuántos de vosotros la habéis podido conseguir en Fortnite Es una skin de la temporada número 3 y comprendo que no todos la vamos a poder conseguir Porque seguramente habrá habido personas que habrán entrado a Fortnite en la temporada 4 En la 5, en la 6 Pues ponedme por los comentarios chicos Quien ahora mismo tiene la skin de John Wick En el momento en el que estoy grabando esto chicos La skin de Inferno todavía no ha salido en el juego Pero seguramente dentro de muy poquito saldrá el pack de la skin de Inferno Que bueno, un pico, luego desafíos que te dan pavos Luego un grab, o sea te trae un montón de cosas Número 2, la skin de Iconic Ligeramente podríamos ver un poquito el rostro de esta skin Del personaje que se encuentra dentro de ese traje de la skin de Iconic Pero yo sinceramente no me quería conformar con esto Quería saber que realmente se esconde dentro de la capucha Y de lo que le tapa la boca a este personaje Y es que justamente chicos Este es el personaje que se encuentra dentro de esa ropa de la skin de Iconic Y es chicos ni más ni menos que la skin de fútbol Es el delantero de este tipo de skins De las skins de fútbol Hay muy poquitas skins ahora en el juego Que utilicen como skins predeterminadas a estos personajes En vez de a los defaults que todos conocemos Número 3, la skin de Banano Básicamente el plátano de la temporada número 8 Y es que al parecer este disfraz Y digo disfraz porque es que no tiene hitbox en todas las partes del plátano No esconde directamente nada debajo de la piel del plátano Es que literalmente podríamos ver como a través de este plátano Lo que hay a la otra parte del mapa de Fortnite Entonces chicos la cosa es que Epic ha usado un personaje predeterminado de base Por eso no tiene hitbox en algunas partes de este plátano Y lo que ha hecho es una vez que ha hecho todo este aspecto de plátano Pues ha literalmente eliminado el personaje de base Y por eso no podemos ver nada dentro de la piel del plátano Vamos a ver ahora chicos que personaje se encuentra dentro del casco de Marshmallow Que ya de por si esto en la realidad es una incógnita No se sabe realmente quien se encuentra dentro del casco de Marshmallow Porque es que no se ha revelado todavía Entonces chicos el personaje, estoy hablando en Fortnite Del personaje que se encuentra dentro del casco de Marshmallow Es ni más ni menos chicos que Juanito La skin predeterminada del chico rubio En si la skin de Marshmallow Si nosotros entramos en partida pues no veríamos directamente nada Como es el caso de la skin de Banano Pero esto chicos se ha podido hacer posible Eliminando el casco desde los archivos del juego Tenéis los canales de la gente que ha hecho esto por la descripción Juanito en este momento está muy triste Porque en el anterior vídeo no conseguimos la meta de likes que el mismo propuso Entonces vamos a ver si en este vídeo podemos llegar a los 4000 likes Y que Juanito vuelva a demostrar lo bien que se le da bailar flamenco Que estoy seguro que a él le va a dar mucha ilusión Demostraros lo bien que sabe bailar Pasamos ahora chicos con la skin de la renegada Una de las skins más exclusivas de Fortnite Es de la temporada número 1 Y básicamente con ese casco no taparía toda su cara Y podríamos ver parte del personaje Pero yo no me conformaba con esto Y he podido encontrar esta skin sin el casco La identidad de la renegada es la chica de las skins predeterminadas de Fortnite De la temporada 1 también he podido encontrar dos skins que son muy especiales Y a su vez muy exclusivas Tienen el nombre de escudero azul y la dama real El escudero azul es la skin que estáis viendo por pantalla En su versión original tiene el casco como los caballeros antiguos Que básicamente solo se le ve la parte de los ojos Entonces la identidad de este personaje hemos podido quitarle el casco Y hemos podido comprobar que una vez más se esconde un personaje Una skin predeterminada dentro de esta skin Y en el caso de la dama real es exactamente igual Porque son del mismo conjunto Se le ve la misma parte de la cara y demás Y justamente cuando se le quita el casco Pues podemos ver otra skin predeterminada Que esconde la identidad de este personaje No sé si alguno de vosotros tendrá estas skins Pero os aseguro que son muy muy raras de encontrar en partida Porque es que son de la temporada 1 Y estamos en la 8 Os puedo adelantar ahora mismo chicos Que queda muy poquito para ver el personaje Que se encuentra dentro de la skin de ruina Y si chicos digo personaje Porque realmente se oculta algo dentro de esa skin En el número 6 tenemos a la skin de parche negro Que en las fases del parche negro Hemos visto como iba transformándose de humano a esqueleto Si queréis saber el por qué se transformaba de humano a esqueleto Tenéis el vídeo apareciendo a la derecha Que es uno de los secretos que vemos en ese vídeo Básicamente dentro de la calavera de la skin de parche negro No podríamos ver un personaje predeterminado Pero ya de por sí sabemos la identidad que es el humano Dentro de esta calavera podríamos ver la mandíbula de este personaje Que en este caso no sé si es la superior o la inferior Y también podríamos ver la iluminación de la boca En la fase máxima de este personaje Esa iluminación naranja amarillenda Antes de continuar con el vídeo chicos Recordaros que en la descripción tenéis el enlace a la aplicación de AppBounty Con AppBounty básicamente vais a poder conseguir pavos gratis Simplemente descargando otras aplicaciones Vais a ir consiguiendo puntos Que simplemente para empezar con 50 puntos gratis Dentro de la aplicación pues tenéis que iros al apartado de mi cuenta Y poner el código que os está apareciendo por pantalla El código es pavos y como os digo para empezar a conseguir puntos No viene nada mal empezar con 50 puntos Vamos a ver ahora el viajero oscuro que era una skin mítica de anteriores temporadas Dentro del casco del viajero oscuro podríamos ver otra vez de nuevo a Juanito En este caso chicos el viajero oscuro todavía no tiene ese estilo en el que podemos ver el casco abierto O básicamente el viajero oscuro sin casco Como era el caso del explorador del espacio que podéis estar viendo por pantalla Vamos a ver ahora la identidad de la skin de Nvidia Pero en su versión más especial En la versión OG Esta versión la sacaron hace prácticamente nada Y le cambiaba un poquito los colores a el personaje Entonces si le quitamos un poquito la máscara Pues podríamos ver al chico de color Que es otra de las skins predeterminadas dentro de Fortnite Llega el momento chicos de ver la identidad de la skin de Ruina La skin secreta de la temporada número 8 Antes de enseñaros la skin de Ruina Simplemente recordaros que en el canal estamos a nada de cumplir Una meta bastante importante para mi Llegar a los 400.000 suscriptores en Youtube Queda prácticamente nada para conseguirlo Y chicos por favor necesito vuestra ayuda para conseguirlo Si ahora mismo vas abajo del vídeo y te aparece el botón de suscribirse en color rojo Dale al botón de suscribirse y que se quede en color grisáceo Y yo de verdad chicos que os le agradezco una barbaridad Y esto es lo que vemos chicos si le quitamos la máscara a la skin de Ruina Básicamente tenemos a nuestro compañero Juanito Pero una forma bastante extraña de Juanito Porque es como si estuviera poseído Ahí le estáis viendo los ojos que tiene bastante extraños El pelo rojo es pelirrojo Y me resulta bastante extraño ver a Juanito en su forma más oscura Como estáis viendo por aquí Como penúltimo personaje tenemos chicos a la skin de Híbrido Sinceramente la mejor skin yo diría que del pase de batalla de la temporada 8 El dragón, el dragón ninja La identidad de este personaje dentro de esa cabeza de dragón Podríamos ver los dientes del personaje Las dos mandíbulas Y también podríamos ver su lengua En este caso no podríamos ver un personaje dentro Porque es que literalmente sería muy raro yo creo Si no habéis visto los secretos de la skin de Híbrido Os recomiendo que lo veáis que el vídeo os está apareciendo arriba a la derecha Ir a verlo chicos porque de verdad merece la pena Os voy a comentar una cosa muy importante Después de que veamos la última identidad de un personaje Así que muy importante chicos que os quedéis hasta el final de este vídeo Continuamos por último con la skin de Comodín Como estamos viendo por pantalla la skin de Comodín También la skin de Inferno y la skin de John Wick Es que tienen similitudes Y es que tienen la misma forma Están hechos a partir de la skin de John Wick como base Entonces la identidad de la skin de Comodín Sería la skin de John Wick Pero con el pelo blanco Como estamos viendo por aquí que es bastante curioso John Wick con el pelo blanco Y las cejas pues en su color original En este vídeo chicos voy a hacer un sorteo de 1000 pavos Únicamente si este vídeo consigue llegar a la meta de 7000 me gustas Entonces si queréis participar en este sorteo Lo único que tendríais que hacer sería Estar suscritos al canal o suscribiros si todavía no lo estáis El segundo requisito ir abajo del vídeo y dar me gusta Y el tercer requisito ponerme chicos por los comentarios Si preferís skins de fuego o skins de hielo Skins de fuego como por ejemplo podría ser la skin de Ruina Inferno El pack de leyendas de lava O al contrario si preferís skins de hielo Como podría ser el rey de hielo La reina helada El pack de leyendas congeladas Ponerme por los comentarios chicos Si preferís skins de hielo o skins de fuego Esto era lo último que os tenía que comentar Y también estar activos porque dentro de poco Madre mía chicos El vídeo que se viene No quiero decir nada pero sé que os va a encantar A todo chicos así que nada Estar pendientes del canal Y nada chicos Este vídeo llega a su fin Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo